El gabinete liderado por Alberto Tárola llegará al Congreso para solicitar el voto de confianza. ¿Cómo deberían reaccionar los congresistas? Pues por ello está con nosotros Eduardo Recova, analista político. ¿Cómo está? Bienvenido al programa. Buenos días. ¿Cómo está, Carla? Muchas gracias. Muy bien, un gusto conversar con usted. A ver, si bien es cierto, hay cierta tranquilidad, al menos en la mayoría de las regiones de nuestro país, luego de estos hechos violentos y protestas que sin duda son legítimas, legítimas, pero que lamentablemente han generado que más de 20 compatriotas hayan fallecido y por ello es importante investigar. Pero, ¿qué sucede en el Congreso de la República? En estos momentos la Comisión de Constitución está evaluando y está poniendo a discusión el tema de la reforma política y electoral, pero de acá hasta que se evalúe y se apruebe, va a pasar un tiempo. Entonces, ¿cómo es que deben actuar los congresistas teniendo en cuenta también qué es lo que piden los ciudadanos, cómo se va moviendo la calle? Sí, a ver, en primer lugar, este Congreso tiene que actuar en función, primero que nada, a considerar las muertes de nuestros compatriotas. Son casi una treintena, entre ellos cinco menores de edad, y estas manifestaciones, estos gestos por parte de las y de los congresistas, pues demuestran que no tienen la empatía suficiente necesaria para poder considerar estas muertes. Con lo cual creo que es lo primero que ellos tienen que reflexionar. Lo otro, creo que ya es momento de suspender estas maniobras que pretenden utilizar, Carla, a las reformas y a la Asamblea, al adelanto de elecciones generales, como una suerte de caballito de batalla para perpetuarse en su sillón congresal, en su silla congresal. Creo que este caballito de batalla ya tiene que ser resuelto en el menor tiempo posible, porque no obstante, como usted bien indicó, Carla, puede que las aguas de un legítimo estallido social pueden amainar en las próximas semanas. Esto no significa que las y los congresistas continúen con esa retórica de utilizar este alfil, esta suerte de instrumento para sostenerse en el Congreso. Yo creo que ya ellos tienen que tomar una decisión con mucha celeridad y considerando, como dije al inicio, las muertes de nuestros compatriotas y considerando también que estos disturbios, estos estallidos sociales, más allá de los actores oscuros que puedan estar detrás de ellas, evidentemente, como en nuestro medio social en todas partes del mundo, son un derecho legítimo de protesta que tienen que ser considerados. Ya creo que nos hemos cansado de este mantra que tiene el Congreso de darle la espalda a la población, ¿verdad? Bueno, aparte es el Congreso que tiene mucha más baja aprobación, más del 80% de los ciudadanos los desaprueba. Entonces, es importante tomar en cuenta lo que dice el pueblo, los ciudadanos. Pero acá hay un tema también importante acerca de estas reformas, dos puntos en agenda que tienen que ver con la reelección y la bicameralidad. Si bien es cierto, la reelección es de alguna forma una recompensa al buen funcionario y es que con su voto el ciudadano decide, él ha trabajado bien, lo recompenso y lo reelijo. Pero, ¿este Congreso está legitimado para ello? ¿Es este Congreso que debe ver ese tema, la bicameralidad y la reelección? Es una pregunta muy inteligente porque nos lleva a reflexionar prácticamente dentro o lo que significa la legitimidad versus la legalidad. Evidentemente, las formas legales, la formalidad legal, sí existe dentro del Congreso, sí existe. Sí existe una conformación dentro de las comisiones, y dentro de las comisiones hay grupos, subgrupos, subcomisiones. Esto se lleva a una discusión, a un debate interno, luego se eleva al Pleno, sigue el Pleno, en fin, toda la ruta. Eso, evidentemente, nos lleva a concluir de que hay determinada legalidad en esta maniobra de las reformas. Pero vamos a la legitimidad. Existe legitimidad dentro de un rango donde, evidentemente, se cuenta con el 87, si me apuro usted, Carla, 90% de desaprobación. Entonces, vamos a equilibrar ambas balanzas. ¿Qué va a pesar más al final? ¿La legalidad, las formas, el protocolo? ¿Qué es, básicamente, nuevamente desde donde se están colgando los congresistas? ¿O la legitimidad? ¿Qué tan legítima, sobre todo moralmente, para no decirlo técnicamente, los congresistas tienen, vamos a indicarlo así porque son funcionarios públicos, tienen el derecho de hablar por los ciudadanos que los rechazan en un 90% de reformas como la bicameralidad o como la reelección? Yo lo que veo acá es que lo que tiene que primar, además de la legalidad, que es evidente porque es parte de las instituciones fuertes, la legalidad, lo que tiene que primar también es el criterio de legitimidad. Y ellos lo tienen que entender. ¿Cuál es el gran problema? Que no lo van a hacer. No van a entender eso. No van a entender lo que es legitimidad, no van a entender lo que es republicanismo, lo que es institucionalidad. Porque no olvidemos, Carla, que la legalidad, así como la legitimidad, también son bases de las instituciones fuertes. Importante lo que menciona porque el desprestigio que tiene el Congreso no es reciente. Uno recordará que las encuestas han estado evidenciando que la población ya no quería a esas autoridades, quería una renovación, quería que se vayan todos. Y acá en el programa hemos entrevistado a varios congresistas y ellos nos decían, pero el pueblo nos ha elegido por cinco años. Entonces yo les decía, bueno, ese mismo pueblo ahora se lo ha pensado mejor y dice, ya no quiero que sigas ahí, quiero que se vayan. Y no había cuando pusieran a debate el adelanto de elecciones, propuestas que ya estaban desde hace meses. Ha tenido que pasar todo ese estallido social para que recién ahora decidan hacerlo. Pero también hay un tema importante que muchas veces los congresistas cambian de parecer. Cuando hay tranquilidad, pues siguen como si no pasara nada y solamente actúan cuando ya hay un estallido social. Un tema que está pendiente es la aprobación en una segunda votación del adelanto de elecciones. ¿Cómo ves el comportamiento de los congresistas en estos momentos? ¿Crees que esto se apruebe? Ellos siguen en fiestas navideñas y siguen en fiestas de fin de año. Probablemente lo harán hasta la quincena de este mes, tras darle el voto de confianza al gabinete Otaro. Entonces yo no creo que esto signifique un punto de quiebre, un rompeaguas, a propósito de lo que usted acaba de indicar, Carla. Más bien lo que creo y en consenso he conversado en los últimos diez días con dos politólogos, una politóloga, un politólogo y he conversado también con un economista colega. Y el escenario base va a continuar perpetuando el darle, por parte del Congreso digo yo, darle la espalda a la población, un Congreso indolente, sin sesgos o vocación humanitaria, menos en lo económico y menos a propósito de las muertes de estos 28 peruanos, entre ellos, repito, cinco menores de edad. Es un Congreso corto plazista que funciona o opera, mejor dicho, en función al corto plazo. Y la verdad, estimada Carla, es muy difícil que cambien esa vocación en menos de un mes, en menos de tres meses y en 20 meses que les queda todavía como parte de su labor de legislatura. Con lo cual creo que vamos a extender más, vamos a decirlo así, tengo que decirlo así, me van a disculpar, la agonía que significa registrar este poder legislativo. Entonces, y un poder legislativo, con esto termino, genera pues incertidumbre, genera pues una suerte de piloto automático. Y con el concurso de un Ejecutivo que da muestras de un gatopardismo, esto para que me entiendan, significa que se han cambiado las cosas, Carla, para no cambiarlas. Esa es la verdad. Y dentro de esta retórica también se ha colgado el Ejecutivo y evidentemente vamos a ver cómo el Ejecutivo va a continuar jugando la contradanza con este legislativo, ¿verdad? Bueno, también es importante mencionar, digamos siguiendo la misma línea que señalas, es que el Congreso de la República hace meses atrás intentaba inhabilitar a Dina Boluarte, ¿no? Incluso hasta recuerdo a Jorge Montoya decir, primero vamos por Dina Boluarte y luego vamos por Pedro Castillo. Sin embargo, las cosas han cambiado con este golpe de Estado que intentó dar Pedro Castillo el 7 de diciembre y que no prosperó, pero Dina Boluarte no tiene bancada, ¿no? Llegó por una fórmula, por Perú Libre, pero ya sabemos, este partido se ha dividido y también muestra cierto rechazo. Entonces, ¿qué debería hacer Dina Boluarte? ¿Debería, digamos, comportarse similar a lo que hizo Martín Vizcarra y tal vez unirse más a gobernadores regionales y alcaldes provinciales? ¿Por ahí tendría que mirar? Es un camino, pero yo no la veo por ese camino. Y yo la veo más... No la veo por ese camino por el tema del estadio social, ¿no? O sea, Dina Boluarte, si quiere diseñar una estrategia de diplomacia presidencial, vamos a decirlo así, el término no es mío, lo utilizó, me parece, el mismo primero Taro, la diplomacia presidencial, creo que la va a ver muy difícil a propósito del estadio social. Por lo menos durante el primer trimestre, creo que Dina Boluarte no va a poder ejercer tal diplomacia presidencial, sobre todo en las regiones del sur, ¿no? Yo veo más a Dina Boluarte, a la presidenta Dina Boluarte, como un actor que va a estar colgado en estrategia de minimizar la acidez que pueda generar un Congreso hostil. Y con Congreso hostil me remito a las pruebas, ¿no? A propósito del voto de confianza. Ya lo dijo el congresista Alejandro Muñante, ¿no? A propósito del voto de confianza y de la Asamblea Constituyente. Y lo cito y abro comillas. Si la señora presidenta quiere hacer una buena gestión, dijo Muñante, esto en reporte fiel, los meses que le quedan, no tiene que tocar temas, se refiere a la Asamblea Constituyente, que puedan generar una especie de conflictos entre bancadas. Cierro la cita, cierro las comillas. Entonces, ya con esas advertencias, estimada Carla, es muy difícil que Dina Boluarte navegue en línea contraria o por cuerdas separadas respecto al legislativo, ¿no? Entonces, volvemos al tema de la legitimidad versus la legalidad. Dina Boluarte, como usted indica, Carla, puede tener la legalidad porque fue, digamos, investida constitucionalmente, pero vamos a la legitimidad. Esa está en duda. Y ante la duda, Dina Boluarte va a quedar bien con Dios y con el diablo. La política son gestos, Carla, y la vimos. Vimos ayer a Dina Boluarte al lado del nuevo alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, en la juramentación de la alcaldía de Lima. Y creo que ese es un gesto que demuestra que Dina Boluarte va a hacer más diplomacia presidencial en Lima que en las regiones. Muy bien. Muchísimas gracias. Un gusto, como siempre, conversar con usted. Ha sido Eduardo Recova. Igualmente. Gracias. Gracias. Ha sido Eduardo Recova, analista político.